Y en Jalapa se realizó el acto protocolario del Día Nacional de la Protección Civil. Fue presidido por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Estuvo presente la secretaria de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado. También los cuerpos de rescate. El 19 de septiembre, como cada año, se conoce como el Día de la Protección Civil. Esto derivado de los aprendizajes que nos dejó como país el terremoto de 1985. Amigos que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos. El terremoto de 8.1 que devastó gran parte de la Ciudad de México ha sido un episodio que ha marcado la cultura de la protección civil en nuestro país. En el marco de la conmemoración de este 19 de septiembre, a temprana hora en la ciudad de Jalapa se realizó un acto protocolario. El cual fue presidido por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Y por la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado. Además de los cuerpos de rescate y voluntarios de Veracruz. En este día se guardó un minuto de silencio y se cantó el himno nacional. Es importante destacar que gracias a la experiencia y a la preparación en materia de protección civil, la institución hoy en día cuenta con la facultad para realizar acciones de búsqueda, localización, rescate y auxilio a la población. Además con los sismos del 2017, la población es cada vez más consciente de la necesidad de llevar a cabo prácticas de protección civil. Este día la mayoría de los inmuebles de la capital del estado se realizaron simulacros por sismos para estar alertas y preparados ante cualquier situación. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.